¿Qué es lo que se llama Tan alta como un ciprés? Y a través de su experiencia personal nos van a contar cómo se vive un cáncer, con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus tristezas y sus alegrías. Cuéntanos cómo surgió la idea. Bueno, yo os cuento cómo surgió la idea y luego ya que cuenten ellas sobre sus relatos, que es lo importante. Bueno, la idea surgió, yo creo que lo fundamental es decir que en oncología es verdad que aunque no hay que minimizar nada, que en oncología se respira y hay sufrimiento tanto emocional como físico, pero también es verdad que los pacientes oncológicos son especiales, tienen una gran fuerza, unas ganas de luchar y un buen humor, porque además tienen muy buen humor. Son geniales que a partir de esto se empezó a fraguar un poco el proyecto. Realmente fue una paciente con otra patología, con un cáncer de colon, la que tuvo la primera idea. Lo que pasa es que luego, bueno, en el grupo surgió que fueran cáncer de mama y bueno, pues aquí estamos. Y yo sí que me gustaría destacar que quizás cualquier patología podría estar, pero como decíamos antes que estábamos hablando con Josefa, es verdad que el cáncer de mama hoy por hoy es un cáncer que se detecta pronto. Que si se pone en todos los medios hay unas garantías tremendas de curación y hay otro tipo de cánceres que no son tan, que son los grandes olvidados o los que a nivel social no se les presta mucha atención y son el cáncer a veces, cáncer de pulmón o el cáncer de páncreas y por eso también aquí ha hecho muy bien Josefa en recordarles que ellos también son importantes, que en oncología están todos y también está bien hacerles visibles. Pero bueno, con estas nueve valientes nos reunimos, empezamos a plantear cómo hacer, cómo recoger todas sus experiencias en un libro. Entonces lo que hicimos en esa primera reunión era quedar de acuerdo en que ellas escribirían y sobre todo que se centraran en eso, en emociones, en sentimientos, que era lo complicado y lo que habitualmente no encuentras en otros libros. Y después de unos cuantos meses y muchas reuniones, pues hoy por fin estamos aquí presentando este libro de relatos que son, como hemos dicho, relatos sobre todo eso, de sus vivencias, humanísimos, desde totalmente el sentimiento y que hablan sobre todo de eso, de vivir, de ilusionarse por las cosas importantes y dejar a un lado las que no lo son tanto. Bueno, voy a pasar un poco a preguntar a vosotras que me contéis. Tengo aquí al lado a Sonia. Sonia, tu idea, ¿cómo surgió? ¿Qué nos cuentas en tu relato? Yo, mi relato empieza un poco triste porque mi relato empieza con mi tercer ciclo de quimio, que la verdad lo pasé bastante mal. Ese ciclo fue para mí y me marcó muchísimo. Pero supe salir adelante, a raíz de ahí comienzo a escribir cómo surgió todo, cómo surgió mi buntito, cómo a raíz de que me lo detectaron todo fue súper rápido y durante el camino vas aprendiendo muchas cosas. Sí que es verdad que te hundes un poco y te preguntas el por qué yo, pero yo ahora tengo muchísimas ganas de vivir. Quiero vivir además muy rápido las cosas, que en cierto modo tampoco es muy bueno, pero quiero vivirlo todo rápidamente. ¿Ha cambiado tu forma de disfrutar de las cosas? Sí, sí, de disfrutar y de ver la vida. Ahora que mis niños y mi marido son lo primero en mi vida y quiero disfrutar con ellos un montón. Quiero disfrutar todo lo que creo que no he disfrutado. Y luego también pienso que soy de las personas que cualquier tipo de cáncer se le puede combatir si tú eres una persona con la estima muy alta, eres extrovertida, la otra mitad claro está en la medicina, pero si tú eres una persona muy extrovertida, simpática, alegre, que te quieres comer la vida, pues yo creo que eso ya lo tienes ganado. Creo que además, por ejemplo, tu relato nos has dicho antes que era un poco de humor. Bueno, pues yo sí, me he atrevido a hacerlo con humor porque pienso que riéndose la gente es una forma más positiva de poder vencer al cáncer, que al cáncer se vence, que el cáncer se cura. Y tratándolo con humor me he atrevido a hablar de mi pecho perdido, de la invitada protésica. Me he atrevido a decir un adiós a Caspa en ese momentazo que la quimio te deja sin pelo. Bueno, no digo más porque es que si no luego ya cuento todo lo del libro y me gustaría que le leyerais, que le comprara la gente, que sirva. En principio yo he querido lanzar un mensaje positivo para que sirva a la gente que cae nueva en esto del cáncer para que lo vean con una esperanza y yo creo, como vuelvo a repetir, que mucha gente dirá que tratar el cáncer con humor, que estoy medio loca, ¿no? Pero creo que va a ser positivo para la gente que lo lea. Por lo poco que me habéis contado, creo que este libro no solo va a servir a la gente que tenga cáncer o que tiene otro tipo de enfermedades, sino que también nos puede servir para ver la vida de otra forma, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, yo soy Josefa, evidentemente yo he titulado así mi relato, Lecciones de vida, por eso, porque no es que yo quiera dar lecciones a nadie, sino que el cáncer me ha enseñado mucho y me ha dado muchas lecciones de vida, muchas. Bueno, a partir del día 19 de diciembre que podemos adquirir este libro, no sé si alguna de vosotras me puede contar dónde podemos adquirirlo y a qué vais a dedicar la recaudación del mismo, ¿vale? Bueno, pues el libro se presentará el día 19 jueves en el Palacio de los Serrano a las 8 de la tarde y allí será donde por primera vez podamos adquirir ese libro. Bueno, ese va a ser el punto de arranque nuestro y, bueno, esperamos que después en la librería que hay en el pasaje de la caja de ahorros sea otro punto donde también se va a poder adquirir y después, pues, incluso poniéndose en contacto con cualquiera de todas nosotras, que, bueno, que si es necesario, pues, diremos cómo y dónde y sin ningún problema. Lo que estamos deseando es que la gente lo tenga. Una vez terminado este proyecto, os planteáis alguna otra nueva actividad, otra nueva acción en cuanto... Uy, este proyecto ha sido tan... es tan laborioso que vamos a ir pasito a pasito. El cáncer nos ha enseñado que la vida hay que ir pasito a pasito. Lo hemos pasado muy mal. Yo en mi caso, y en mi relato, al principio reflejo que es mis miedos, mis angustias... El mío es muy duro en ese sentido, pero luego, al final es una esperanza hacia la vida. Entonces, y lo que a mí me enseña el cáncer es que yo tengo que ir pasito a pasito y que lo que venga sabré enfrentarme a ello, pero poquito a poco. Que tampoco me voy a tomar las cosas con prisa. Esto vamos a donarlo al dinero, que es lo que preguntabas antes, que lo vamos a donar para la investigación contra el cáncer. No sabemos todavía cómo, porque estamos también ahora con asuntos legales, de a ver cómo se puede hacer. Y es una cosa que tenemos que decir, además, entre 10 personas. Yo también quiero decir una cosa. También hay que dar las gracias a Lola López Contreras, que nos ha ayudado muchísimo a la hora de redactar el libro, si hemos tenido algún problema, de cómo había que enfocarlo. Y entonces creo que ella también se merece un reconocimiento. Y yo quiero recordar a amigos que se fueron mientras estábamos con los tratamientos. Bueno, pues ya sabéis, el día 19 a las 8 de la tarde podéis acudir al auditorio del Palacio de los Serrano, primero para escuchar sus experiencias. Unas buenas, otras malas, pero de esto se aprende. Segundo, para comprar el libro, porque seguro que todos vamos a aprender de vuestras experiencias, por lo poco que nos habéis contado ahora. Y ya sabéis, tenéis que adquirir el libro, porque ese libro va a suponer que otras personas que caigan en el cáncer puedan seguir teniendo una esperanza de vida. Y muchas gracias por estas aportaciones vuestras, que sabemos que nos van a servir de mucho. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.